No, no, por favor, no, no, es mi área, no, no, para nada. Pero conocés al Manochanta del que estoy hablando, ¿no? Sí, la verdad que sí. Dios mío. Sí, sí, Dios mío. Cuando sacuden un poco está bueno, ¿no? Ah, me muero. Me muero, no, no, no. Es bueno, en la viña del Señor hay de todo, ¿no? Tenemos de todo en la viña del Señor, ¿no? Es verdad, sí. Sí, bueno, bueno. Que Dios lo perdone a todos. Sí, que Dios lo perdone. Tal cual. Bueno, Dani, decirte que me encuentro acá en la que es la plaza de la parte de la municipalidad y me encuentro con el director general de Medio Ambiente, Sergio González, porque en el inicio de programas habíamos comentado, ¿no?, el tema de los contenedores nuevos que trajeron hace minutos, se retiraba ya el camión, ya descargó los contenedores. Acá está Ezequiel, así te aplica más o menos, y te digo que los estoy viendo y son muy lindos. Estoy viendo a los de Barrido, sí, los otros los dejaron en lo que es la parte del corralón. Bueno, acá te paso con Ezequiel González. Ezequiel González, que es el director de Medio Ambiente, ¿no? Ezequiel, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Anilo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien, la verdad que muy contento. Primero, felicitar a tu movilera porque el camión recién se dio de la municipalidad y me agarró con el plano en la mano para empezar a hacer la distribución de los contenedores. O sea, bien fresquito y me salió del cruce preguntándonos por los contenedores. La verdad que me sorprendió y me sorprendió gratamente. Bueno. Así que, bueno. Viste que estamos en todo, ¿no? No, no, se lo decía recién fuera de micrófono y ahora lo aprovecho para hacer el aire. Bueno, muchas gracias. Esta es la introducción, bueno, estamos muy contentos porque hemos recibido 100 contenedores de 1.100 litros. Este es un periodo que habíamos hecho hace un tiempo y, bueno, hoy llegaron, lo bajamos recién en el corralón. Estos contenedores van a ser distribuidos en cuadras de baradero, en calles. Estamos tratando de ver con cuánto disponemos actualmente porque la verdad que en estos 3 años de gestión se han dañado muchísimo estos contenedores. Ustedes habrán visto las campañas que hemos hecho para que la gente los cuide y, digamos, le dé un buen uso. Estos equipos, estamos hablando de 15.000 pesos más o menos cada uno, o sea, es un dinero. Y la idea es reponer los que fueron dañados e ir viendo dónde incrementar el servicio público. Así que, bueno, por un lado la recepción de estos 1.100 litros, de estos 70 contenedores de 1.100 litros, y por otro lado hemos comprado 14 equipos de 120 litros que son recipientes plásticos para el barrido. Por otro lado, nosotros teníamos una problemática en baradero que era que la gente de barrido usaba bolsas, o sea, por un lado sacamos la previsión de bolsas camisetas, y por otro lado, puertas adentro veíamos que el barrido de calles se hacía con bolsas plásticas y se funcionaban en un cuarto de su capacidad, porque se rompían por el contenido y demás. Y no contábamos con estos equipos de limpieza o de higiene urbana, así que compramos también 14 equipos, con lo cual durante la semana próxima estamos viendo a ver cómo los volcamos a la calle ahora, porque la idea es etiquetarlos, ponerle un calco, una numeración, entonces tal vez no se vea reflejado mañana mismo en las calles de baradero, pero sí, dentro de una semana, dos como máximo, yo ya quiero volcar todos los equipos a la calle, y bueno, mejorar la gestión integral de residuos sólidos urbanos. Eso fue un compromiso que asumimos y bueno, estamos en ese tren. Los lugares de distribución entonces, o sea, me imagino que esto también tendrá mucho que ver con aquellos que, donde falta, donde hay una necesidad de los mismos, ¿no? Sí, 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 vemos que la necesidad en la oficina hemos recibido reclamos permanentes de vecinos que algunos te dicen que no quieren un contenedor en la puerta de la casa y otros te dicen que necesitan urgente un contenedor porque tenían y se lo retiraron y bueno, y es un banco de reclamos permanente la necesidad de contenedores. Así que esperamos con estos 70 poder paliar bastante la necesidad e ir viendo paulatinamente incrementar la cantidad. Ezequiel, por último te pregunto, ¿van a contemplar también de colocarlos, por ejemplo, en lugares donde hay calles de tierra? Porque también hay muchos barrios donde se está solicitando la permanencia o la colocación de estos contenedores porque sabés que hay varias dificultades, por ejemplo, cuando llueve se dificulta mucho para, en muchos lugares, acceder con los camiones recolectores de residuos y obviamente la gente tiene su necesidad, como de cualquier otro barrio, de tirar la basura. ¿Lo han tenido también en cuenta esto? Sí, sí, honestamente, Danilo, nosotros con estos 70 estamos paliando los que se fueron dañando, o sea, tenemos una pérdida de más de 60 contenedores en 3 años, con lo cual esto viene a suplir contenedores que ya estaban existentes, pero por X motivo un vecino los quemó sin querer porque arrojó cenizas, el otro lo rompió, se han ido a dañar, hemos encontrado contenedores prendido fuego a propósito en distintas épocas del año, o sea que vienen a suplir lo que ya había, lo que ya estaba. Entonces tal vez no arquemos gran parte de la cuadrícula de Baradero, esto tiene que ser claro. Pero sí a futuro la idea es seguir adquiriendo estos equipos, seguir pidiendo de compromiso a la gente, del cuidado, si nosotros vemos que los equipos se cuidan y no se siguen dañando como hasta ahora, te da margen para poder ampliar el radio de acción y poder llegar a la casa de tierra también, como así debería ser. Yo ahora me tengo que juntar a la gente de servicios públicos, sobre todo de limpieza y de barrido, para organizar un diagrama de recolección y demás, en función de los recorridos que tienen para ir ubicando estos contenedores. Y le pido disculpas a esa gente o a aquellos vecinos de que no se vean beneficiados con este servicio, pero bueno, es un pasito más. Son 70 contenedores que vamos a agregar al servicio urbano. Y la idea, como te decía, es seguir incrementando. Te mando un abrazo, gracias por habernos atendido. Bueno, gracias a usted, Daniel, y saludos. Gracias. La palabra de Ezequiel González, el director de Medio Ambiente, hablando con nosotros, confirmando la llegada de 70 nuevos contenedores. Clau, ¿algo más desde ahí? No, desde acá nada más. Por supuesto, ahora vamos a subir las imágenes a tu línea directa de los contenedores barriales. Así que bueno, es una muy buena noticia, como decías al inicio del programa, ¿no, Dani? Gracias, vuelvo con vos enseguida. Hasta luego. Cerramos el móvil. Desde cualquier lugar, si es noticia, está en tu radio.